Isabel Díaz Ayuso ha defendido la libertad de educación frente a la totalitaria Ley CELA. Ha plantado cara a la ministra blindando los conciertos educativos. Pero esta medida no es suficiente, porque la Ley CELA va a adoctrinar a los niños de todos los colegios, ya sean públicos, concertados o privados. Y el pin parental es la única herramienta que tienen los padres para defender a sus hijos frente al adoctrinamiento de esta tirana ley. Ley que pretende hacer de nuestros pequeños un futuro ejército de mentes obedientes al servicio de la autoridad gubernamental. Recuerda que tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, nuestros niños, son lo más grande que tenemos. Isabel Díaz Ayuso implante el pin parental en la Comunidad de Madrid antes de que sea demasiado tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.